¿Quién es Grace? ¿Quién es Grace? Porque los dos sabemos que yo al lado de ella soy un analfabeto espiritual Y ella se ríe y es piadosa conmigo A veces estoy a la altura, a veces Pero generalmente no Y eso me hace querer seguir estando al lado de ella